¡Hola, niñitos! ¡Buenos días! ¿Cómo están, niños, niñas del primero grado? Aquí es Delamme, la maestra de español. Sean bienvenidos en más una clase de español, ¿sí? Vamos adelante. Y entonces, ¿cómo están? ¿Practicando el vocabulario de las frutas en su casa? Yo espero que sí, porque aquí yo estoy hablando mucho en español. A mí me gusta comer las frutas y yo voy hablando sus nombres en español. Y en su casa, con su familia, también hay que hablar en español. ¿Vale? ¡Adelante! Sí, nos estamos estudando nuestro capítulo 7, las frutas de cada día. Y a gente tem falado también mucho sobre la importancia de consumir ese alimento diariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es totalmente natural, cheio de vitaminas, con sabores variados y deliciosos. Entonces, tenemos que inserir las frutas todos los días en nuestra alimentación, ¿no es verdad? Porque ella, sí, hace bien a salud, ¿tá bien? Entonces, la semana pasada, yo dejé, antes de a gente ir a frente, la actividad que ustedes hicieran, solo de relacionar, recibir las actividades feitas. Aquí, colocar el nombre, júbico y el artículo. ¿Lembra del artículo? El para el masculino y la para el femenino. Muy bien. Y aquí también es una cuestión de relacionar. Esta es la cuestión de encontrar los errores, ¿no? Você va a observar a primera imagen y observar en la segunda cuáles son los errores que existen ahí en la imagen, ¿tá certo? Y yo acredito que ustedes conseguiran ahí tirar de ley. La actividad es muy simple y fácil, por eso que yo no traje a correción, porque es de ligar y también de relacionar. Entonces, muy simple, ¿tá bien? Hoy, en nuestra aula de hoy, llevando en consideración que ustedes están ahí practicando este vocabulario en español, en su casa, con su familia, nosotros vamos compartir. En la sesión Vamos a Compartir, que está también ahí en su página 81, usted ya puede abrir su libro, olha só. Esta es la sesión Vamos a Compartir. Aquí él trae algunas imágenes, ¿no? Y un cuestionamiento para que a gente possa reflexionar. Vamos a reflexionar. Las frutas son importantes para una alimentación sana. Sana, en español, quiere decir saludable. Es lo mismo que es saludable. Saudable. Las frutas son muy importantes para una alimentación saludable, ¿no? Como a gente ya ha dicho desde el início de la unidad. Este es un tipo de alimento que nos podemos y debemos comer todos los días. Esta, ella tiene que hacer parte de nuestra alimentación, porque hace muy bien en la salud. Las frutas. Sí. Las frutas son importantes para una alimentación sana. Entonces, si tú, aún, no consigues comer frutas en tu alimentación, ¿por qué no te gusta? Hay que cambiar sus gustos y su pensamiento. Yo voy a pensar. Las frutas son buenas para la salud. Entonces, yo voy a comer las frutas. Hay que comer las frutas, porque hace muy bien a la salud. Sí. Y es por eso que a gente tiene que comenzar. Y cuando usted va acostumando su paladar con sabor de las frutas, usted va gustando más. A ti te va a gustar mucho más. Entonces, hay que gustar de las frutas. Hay que consumir. Hay que comérlas. Sí. Muy bien. Entonces, en esta sesión vamos a compartir. Yo tengo aquí una niña con su madre que está en la frutería, elegiendo frutas para comprar. Sí. Mira, mira bien. Olha só. ¿Cuál es la fruta que la niña está eligiendo? ¿Cuál es? ¿Sí? La, la, la naranja. Muy bien. Está eligiendo la naranja para llevar a su casa. Yo creo que era para hacer una ensalada de frutas o un jugo de naranja. Puede ser, ¿no? Sí. Y a frase que yo trouxe aquí en español, yo voy a hablar, tú vas a escuchar. Después yo voy a hablar, tú vas a repetir. Sí. Mira. En la frutería, compro mis frutas favoritas. Vamos repetir. En la frutería, compro mis frutas favoritas. Muy bien. En la frutería, compro mis frutas favoritas. Aí está a imagem aí da garotinha. É muito importante vocês, né, ninitos, crianças, ainda crianças, criar o hábito de ajudar a mamãe e o papai em casa, tá bom? Com as tarefas de casa, também deve ajudar nas compras. Você já deve acompanhá-las para observar como que se escolhe os produtos bons, né? E assim você vai ajudando a sua mamãe, ajudando a tua mamãe e também aprendendo. Sim, e hoje, como o nosso vocabulário é las frutas, então você já pode essa semana acompanhar a sua mãe na frutaria, no mercadinho, no supermercado e ajudar aí a elegir las frutas. Ablando sus nombres en español. Que tal? Hum, muy bien. Mira mamá, ali estão las naranjas, yo voy a elegir. Mira mamá, yo quiero tres manzanas. Mira mamá, vamos a elevar el plátano, o la banana, né? Muy bien. Aí você vai hablando e ayudando su madre e hablando em espanhol. Não é uma atividade muito legal? Muito legal se aprender e a gente aprende o idioma sim, practicando em el día a día, sim? Então, no supermercado e no mercado, em La Fruteria, você também pode ajudar a sua mamãe e hablar em espanhol. Olha só, mira la niña comiendo la sandía, não? Olha a frase, escuta. Me gusta mucho la sandía. Es rica en vitaminas. Vamos repetir? Me gusta mucho la sandía. Es rica en vitaminas. Muy bien. Sandía es una fruta riquísima, riquísima en nutrientes. Y en líquido también, ¿tá? Entonces, ella es una fruta que trae mucho líquido en su sabor. Es delicioso, usted puede colocar en la geladeira. Espera gelar para nuestra ciudad, que es una ciudad muy quente el año entero. Ella, perdón, es una fruta muy refrescante. Usted coloca en la geladeira, después de comerla gelada, consome. Ella tiene mucha agua, va a mantener hidratada y con una fonte de vitaminas riquísimas. Entonces, mira la satisfacción de la niña comiendo la sandía, que es rica en vitaminas, ¿no? Es muy bueno comer sandía, principalmente en la tarde, principalmente en los piqueniques al aire libre, en días calientes, donde hace mucho calor. Sí, porque es una fruta rica en vitaminas, también en líquido y va a mantener hidratada. ¡Olea eso que legal! ¿Vale? A mí me gusta mucho la sandía. A mi hija, que tiene cuatro años, también le gusta mucho la sandía. ¿Y a ti te gusta? ¿Te gusta la sandía? Mira, empieza, si tú no comes sandía, empieza a comerla. Pone en la heladeira y espera que ella se quede helada para comer, ¿sí? Pede para mamá y para papá comprar en el mercado. Máy, hoy vamos comer sandía en la merienda. Vamos llevar sandía para el club, para el banho de piscina. ¿Qué tal? Muy bien, se puede también. Y aquí, olha só esta cesta riquísima, ¿no? Con varias frutas. Entonces, aquí en esta cesta, vamos identificar ahí, ¿cuáles son las frutas que hay en la cesta? ¿Cuáles son? Vamos ver. Banana o plátano. Pinha. ¿Qué más? Naranjas. Ubas. Kiwi. Manzana. Y limón. Muy bien. Hay muchas frutas aquí. Y usted sabe lo que a gente puede hacer cuando a gente tiene mucha fruta en casa? Porque usted sabe que las frutas, ellas son perecibles. Entonces, ellas amadurecen muy rápido y también estragan muy rápido. Entonces, cuando tiene mucha fruta, ¿sabe lo que a gente puede hacer? Una ensalada de frutas. ¡Mmm! Que bueno. Es muy bueno hacer ensalada de frutas, ¿no? Y aquí, olha a frase que yo trouxe. En mi casa hay pinha, plátano, ubas y manzanas. ¿Vocé también puede estar formulando frase en español en este contexto, ¿sí? Vamos repetir. En mi casa hay pinha, plátano, ubas y manzanas. Muy bien. No se olvide del som de manzana. O Z en español no es igual en portugués. Ele tiene som de C cedilla. Entonces, tú vas a hablar manzana. Manzana. Muy bien. Sí, entonces hay muchas frutas. Hace una ensalada de frutas. Con su mamá, con ayuda de sus hermanos, de sus padres. Y después van a comer. Es muy bueno. Bueno, mira, los hermanos. Los hermanos están haciendo jugo, jugo de naranja. ¿Tú sabes hacer jugo de naranja? ¿Tu madre ya te ha enseñado a hacer jugo de naranja? Sí, ¿no? Es muy bueno. Es una bebida super nutritiva. Es una bebida 100% saludable. ¿Vocé no necesito adicionar azúcar? ¿Vocé si la naranja fue un poco cítrica de más? Ahí ponle un poquito de azúcar. Pero si no es, toma natural. Es un suco que da para você tomar naturalmente. Você pode fazer em casa com a ajuda do espremedor de laranja, ajuda do papá e da mamá. É bem divertido e também nutritivo. Olha a frase que eu trouxe aqui para a gente practicar. Escucha. A los niños les gusta el jugo de naranja. Muy bien. ¿Se acuerda que el J en español tem son de R y R? Então, va a ficar jugo de naranja. Se escribe con la J, mas tem son de R y R. Por eso, es bueno escutar nuestro CD, para a gente escutar la pronuncia correcta. ¿Sí? Jugo de naranja. Es nutritivo, es muy bueno, y quiso y 100% natural. Muy bueno para nuestra alimentación. ¿Gostaram ainda de nuestras frases, de nuestro contexto comunicativo? Da sessão Vamos a Compartir. A mí me gustó mucho. Nuestra clase va a ser quedar aquí. Y ahora ustedes van a hacer sus tareas. Que está en el libro, páginas 79 y 85. Lá tem a atividadezinha. También tem con escuta do CD. A página 79. Mira, você va a escutar. Oh, perdón. Aqui você vai leer, dibujar, completar o desenho e depois colorear. E decir que fruta es. Na página 80 tem uma escuta do CD, para que tu escuche e marque que fruta es. Vamos a escuchar también. E não esqueça de continuar escutando o nosso vocabulario, lá na página 75. Está certo? Para você continuar praticando. Durante a semana, não se esqueça. Tem que praticar. E tem que consumir as frutas. Sim? Muito obrigada por sua atenção, men. Até a próxima aula. Adiós. Beijos da maestra. Adiós. Tchau. 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 Gracias.